Durante la celebración eucarística de la apertura del año jubilar extraordinario de la misericordia, nuestro obispo Monseñor Jorge Solórzano realizó un decreto en el cual da la oportunidad de que diversos templos de las tres zonas pastorales de nuestra diócesis tengan la oportunidad de contar con una puerta santa para así facilitar a los hermanos la participación activa durante este año jubilar. Los templos, parroquias y centros que nuestro obispo ha acreditado para tener la puerta de la misericordia son, en la zona pastoral de Granada, Santa Iglesia Catedral, parroquia La Asunción Jalteba, parroquia Nuestra Señora de Candelaria en Didiomo, parroquia Santa Ana en Nandaime, parroquia La Merced de Granada, sistema penitenciario de Granada y el hospital Japón Nicaragua Granada. En la zona pastoral de Boaco, la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, parroquia Divina Misericordia, las cárceles de Boaco, parroquia Santa Rita de Casia y parroquia Perpetuo Socorro. En la zona pastoral de Rivas, el Santuario Nacional Jesús del Rescate, la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Valhue y el Hospital Gaspar García y cárceles de Rivas. Durante este año jubilar extraordinario, se ha preparado una imagen peregrina, la cual visitará a todas las parroquias y comunidades de nuestra diócesis, como un símbolo para que la misericordia de Dios llegue a cada uno de nosotros. ...de catedral a recorrer las 53 parroquias y regresará ya dentro de un año a catedral. Jesús en vos confío, Jesús en vos confío, divina misericordia en vos confío. Para Panorama Cristo TV, José Carlos Martínez.